Sonora se sumó a la Agenda del Agua 2030, convocada por el presidente Felipe Calderón, que tiene por objetivo postular estrategias de largo plazo que permitan dotar de agua a todas las familias mexicanas de manera permanente y equitativa. En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, Guillermo Padrés, gobernador de Sonora, manifestó que su administración se adapta a un nuevo modelo que pretende distribuir mejor el agua, hacer más eficientes los procesos para la reutilización del vital líquido y de fomentar la cultura por el cuidado del agua. El mandatario estatal explicó que el programa Sonora Sí va de acuerdo con los objetivos que plantea la Agenda del Agua 2030, garantizar el agua potable a los ciudadanos, dignificar y eficientar los sistemas de tratamiento de agua, abastecer satisfactoriamente el sector productivo, preservar acuíferos, ríos y lagos y desarrollar una cultura del cuidado del agua. Todas las acciones que hemos hecho, programas como el Sonora Sí, programa integral, inédito, muy grande en el estado de Sonora para distribuir correctamente el agua, que implica presas, acueductos, desalinizadoras, plantas tratadoras de agua, un mejor servicio y atención a los organismos operadores de agua potable en el estado, derivadoras, toda una estrategia integral del Sonora Sí, pues se adapta y encaja perfectamente bien en la Agenda 2030 del presidente.